Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Ledluxerdos y hoy estamos en un nuevo video que bueno, les encontramos aquí en el cuarenteno de episodio no se si se dice así, pero bueno quería hacer la gracia, entonces bueno, pues si, estamos en este episodio en el episodio 40 ya, por fin y pues nada simplemente deciros que muchas gracias por las donaciones y tal eso evidentemente, que como sabréis todos los videos los estoy subiendo en estrenos y tal y bueno, esto es un poco lo que ha crecido la granja de crossfruits, que estuvimos haciendo en el anterior episodio, y hoy lo que voy a estar haciendo, va a ser pues vamos a estar decorando lo que vendría a ser la granja de nieve, la granja de nieve es una granja que ya tengo desde hace mucho tiempo fue una de las primeras, no, granja de nieve no, perdón la granja de esqueletos es que la voy a decorar con nieve, por eso he dicho lo de la granja de nieve pues eso, vamos a estar decorando la granja de esqueletos con nieve, vale, que por eso hice una granja de nieve, para poder farmearla más fácilmente automáticamente y tal y va a ser, la entrada va a ser sencilla, vale, muy sencilla muy simple, pero quiero que por dentro esté más decorado, vale así que, nada, la estoy liando aquí con los crossfruits creo, pero bueno, voy a recoger aquí todos los crossfruits, y pues nada pues lo que voy a hacer hoy, pues eso va a ser decorar un poco, mejorar la granja, vale, y creo que creo que matar los esqueletos con pociones de salud instantánea 2 ya no tiene sentido en ese sentido, vale, lo que voy a hacer va a ser colocar un trident killer de estos avanzados con los que puedo matar a los esqueletos automáticamente y conseguir la experiencia aunque la experiencia no la voy a usar para nada, pero bueno, ahí está también lo que voy a hacer va a ser, voy a intentar hacer un sistema de colección, ¿no? como item sorters y tal para que solo se almacenen los huesos y lo que vendría a ser las flechas, porque a mí las armaduras no me interesan, y eso sería un poco lo que estaríamos haciendo hoy, voy a hacer también una pequeña zona de de bambú, hay de bambú de de caña de azúcar, ¿vale? para poder coger los huesos, gastármelos en caña de azúcar, y no tener que hacerme una granja de caña de azúcar aunque, ya os dije que tal vez me hago granjas de 0 tick, ¿vale? para tener un poco todas las granjas, ¿vale? porque como sabéis ya tengo una granja de azúcar de 700 cultivos esa granja de azúcar sirve como de azúcar, como de bambú así que tengo las dos granjas y pues podría hacer perfectamente una de 0 tick, ¿vale? así que tal vez en un futuro os suba os suba una granja de 0 tick y pues nada simplemente la voy a hacer una vez ya sé que tengo la de verdad, ¿no? la granja que está bien hecha ya la tengo hecha, ¿sabes? como que no voy a tener que depender de lo que vendría a ser un bug, ¿vale? entonces, nada ya habría hecho un poco la introducción ¿vale? dicho esto muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando al canal ya sabéis, podéis compartir y dejar un buen me gusta y pues dicho esto lo que voy a hacer ahora va a ser bloquear esta tolva esta tolva con un bloque de redstone para que no pueda coger ítems ni nada y voy a empezar a trabajar con la decoración así que nada, dicho esto entero timelapse, gente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues esto sería un poco lo que he estado haciendo, ¿vale? Por el momento he encontrado estas dos herramientas que telita el nivel de estas herramientas. No sé si las tenía aquí para reparar o qué, pero bueno. Lo que voy a hacer va a ser decorar con linternas, ¿vale? Decorar con nieve y con estos bloques de hielo, que los bloques de hielo los voy a usar solamente para la parte interna. Como he dicho, la entrada de la granja la quiero hacer súper simple, así que no voy a usar hielo. Entonces, como veis el Trident Killer, que es lo que he dicho, lo primero que haría, ya casi está terminado, ¿vale? Ahora simplemente me hace falta comprobar que esto funcione correctamente, que seguramente. He hecho el mismo Trident Killer que hice en la granja de oro, así que tampoco me he parado a enseñároslo. Al fin y al cabo este video es como decorando una vieja granja. Que al fin y al cabo esta granja de esqueletos no la voy a usar demasiado, vamos a ser sinceros, no la voy a usar prácticamente. Pero, bueno, tal vez alguna vez que quiera un poco de papel, pero poco más. Pero claro, la granja en sí, pues como hace tiempo que no, bueno, aparte de que no voy y no la enseño y tal, porque está como escondida aquí, subterránea y tal. Pues quería decorarla porque la tenía aquí hecha como una pocidga y me da bastante pena. Así que, bueno, como veis, ahora lo que vamos a estar haciendo, como estáis viendo, decorar un poco todo con nieve. Es decir, sustituir la piedra por nieve. Y ahora lo que estoy haciendo es que la caída sea de cuatro bloques, ¿vale? La entrada para que los esqueletos caigan va a seguir siendo la misma, porque es una tontería cambiarlo. Pero la caída va a ser de cuatro bloques para hacerlo un poco estético, ¿vale? Así que, nada, quiero comprobar si esto funciona, ¿vale? No sé si esto funciona, sinceramente. Pero bueno, voy a seguir testeando y pues sigamos con el Terminals, gente. ¡Suscríbete! 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 Pues nada, ya estaríamos por aquí, en la granjita. Como veis, ya está todo bastante decorado, ¿vale? No he terminado del todo, sobre todo la parte de abajo aún queda, ¿vale? Como veis, estoy haciendo aún lo de la caña de azúcar, que voy a hacer un sistema de recolección y tal. Aunque va a ser un poco complicado, ya sabéis, porque no lo puedo cerrar del todo. Ya que uso un dropper y pues para no llenarlo todo y explotarlo de redstone, pues no voy a hacerlo del todo bien tapado. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser colocar un poco el repetidor. Voy a buscar colocar la mesa de encantamientos y las librerías, porque justo en esta zona pues estaba eso y no había. Lo que voy a hacer va a ser una subida y bajada, en vez de las escaleras estas que son muy lentas, voy a hacer un sistema de subida y bajada con Soul Sun y Magma Blocks, ¿vale? Que creo que la única vez que lo he usado esto ha sido en la granja de zombies, con triple spawner. Y pues me quería hacer una pequeña referencia a esa granja y quería usar el mismo sistema de elevación, ¿vale? Así que tal vez en un futuro me centre en decorar la granja de zombies. O ya no en decorar, sino en... es que debería hacer un vídeo quitando todos los cofres de mierda que tengo en las granjas. Porque, como sabréis, cuando hago una granja pues cojo un montón de shulkers, meto ahí todos los ítems que voy a necesitar y pues empiezo a construir la granja. ¿Qué pasa? Que cuando termino la granja, no sé qué pasa siempre, que me quedo sin las shulkers y tengo un montón de cofres llenos de mierda. Y claro, la mierda la dejo ahí porque digo, ¿para qué la voy a trasladar si no la quiero, no? Cuando la quiera pues ya vendré a recogerla. Y claro, ¿qué pasa? Que granja que voy, granja que veo, yo qué sé, 6, 7 cofres dobles con piedra dentro o cosas así. Y es como, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esta pocilga? Y por eso mismo, la gente que me está diciendo, oye, sube el mundo, el mundo survival a, deja un link de descarga del mundo survival. Pues no lo subo por eso, por cosas como esas, tío, porque soy un guarro, tío, lo tengo todo desordenadísimo. Y si os subo el mundo ahora mismo, lo que vais a decir va a ser en plan, pero bueno, este tío en plan, lo que enseña está muy bonito, pero el resultado final, esto, ¿sabes? Que a ver, enseño lo que hay, eh, tanto, o sea, ahí me motiva un poco llamándome falso a mí mismo, pero bueno, o sea, enseño lo que hay. Y estos cofres, pues como estáis viendo, los estoy llenando ahora mismo, lo que acabo de hacer con ese doble cofre, que he echado toda la mierda que tenía al inventario, pues eso es lo que hago constantemente, yo qué sé, la granja de 8 portales, la granja de oro, madre mía, la granja de oro está llenísima de basura, eh, llenísima, pero llenísima, pero qué basto, qué basto, y mira, y hay cofres y cofres y cofres, bastísimo la de basura que hay ahí, la granja de slimes también tiene basura, la granja de brujas tiene un cofre doble con basura, es tristísimo, cuando aplano el mundo, cuando estoy aplanando el mundo, voy dejando cofres para no tener que moverme, y qué pasa, que todo el mundo está lleno de cofres sueltos con piedra adentro, bastísimo, doy asco, así que seguramente ordene los cofres en cuanto termine de aplanar el mundo, ¿cuándo va a ser eso? Continuemos con el timelapse, gente. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Vale? Gracias por ver el video. ¿Vale? ¿Vale? Muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando últimamente a los videos. Ya sabéis que compartir y dejar me gusta y tal ayuda muchísimo. Es de agradecer. Así que nada. Espero que os haya gustado este video. Si así dejad un buen me gusta y me despido aquí a punto de craftear lo que vendría a ser los fuegos artificiales que estamos aquí dándole a tope. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.